Hola a todas y todos, en este video como pudieron ver en el título les voy a compartir una reseña súper completa espero que sea de verdad lo más completa posible porque cuando estaba buscando este producto se me hizo la verdad muy necesario tener como alguna referencia visual de cómo era más o menos el tono y subtono el producto del que les estoy hablando es esta base de Essica, es la base Hydra Smart es una base de maquillaje hidronutritiva con factor de protección solar de 15 cuando el maquillaje dice que tiene factor de protección solar no es el suficiente para nuestro rostro o sea debemos utilizar de 50, de 30 digamos para arriba y la cantidad que nosotros debemos utilizar son dos falanges completicas entonces voy a empezar por el bloqueador solar porque es algo muy importante así estemos en la casita es un paso que no nos debemos saltar y si no vean las pecas aquí ya saludándome a mí me gusta de hecho aplicar protector solar porque me deja una textura como más lisita en el rostro y me prepara muy muy bien la piel para el maquillaje entonces ya mi piel está súper bien hidratadita, preparada y protegida esta base viene así, es un empaque de vidrio con tapita plástica esta pequeña y dosificador estas tapitas no me gustan porque uno las pierde demasiado fácil al menos es diferente porque cuando son de estas tapitas como lo que tapa esto uno se pone como a jugar tetris a ver en dónde encaja dice que se puede utilizar con las manos, vamos a ver qué tan fácil es de utilizar yo me la voy a poner en esta cosita voy a tomar uno, por ahí tres pumps yo sí me pongo full base pero es que miren esta frente se lleva como un pump completo desde la experiencia de compra esta, wow, miren ese color fue mucho va a ser mi color yo creo que casi, casi, casi es mi color vamos a esperar a que se oxide, a ver qué tal cuando adquirí esta base que de hecho me la mandaron de Essica muchísimas gracias por eso estaba buscando contenido como referencias y la verdad me pareció un poco difícil encontrar mi tono porque ustedes saben que las muestras digitales son muy diferentes al producto como tal como pueden ver por todo lo que me estoy devolviendo en la página de la marca esta no es una base nueva por lo que se me hace un poquito raro que no haya tanto contenido para poder encontrar los colores la verdad sí me pareció un poco difícil el color que terminé escogiendo fue el 290C que oportunadamente me quedó o sea, miren tiene una consistencia no tan líquida miren que no se va chorreando y miren este color no se ve nada mal se siente un poquito densa como un gelcito se va a trabar súper fácil estuve lista en un segundo y miren el color tiene un olor un poquito como a pintura pues es un olor químico no es fragancia como tal esta base en los tonos y subtonos está muy bien distribuida en teoría trae bases clara, medium y moreno pues como ellos son una empresa creo que es peruana no sé de alguna otra parte de latinoamerica que no es colombia se refieren a las pieles afro de una manera diferente y está bien o sea, es normal para ellos eso es el normal yo me refiero a las pieles más oscuras como afrodescendientes pero no vamos a empezar aquí una pelea simplemente déjenme en los comentarios cómo se refieren a las pieles más oscuras en su región sé que esto varía un montón y quisiera que compartiéramos por allá un poquito más bueno entonces trae esos esos diferentes rangos claro, medio, oscuro y en esos rangos tiene frío cálido y neutro entonces cuando uno va a comprar al lado del número está una C o una N o una F estoy pensando en inglés y en español a la misma vez porque esto de hecho es un concepto que venía manejando la marca MAC desde siempre siempre ellos han tenido esa distribución esta o sea, se siente súper rico miren cómo deja la piel tiene una cobertura media bastante chévere la verdad y me encantó la textura o sea, se siente como una gelatina pero no es nada pesado no yo sé que esta reseña está como por todos lados pero les voy a ir comentando cositas a medida que se me van ocurriendo acordando o pasteleando aquí en el chat de los puntos que debo tocar regreso al empaque es de vidrio y trae 28 mililitros creo que normalmente las bases tienen esa misma cantidad el precio es de 47 mil 900 pesos supongo que a veces hay que sumarle el envío entonces digamos que vale por ahí 60 mil por 60 mil la verdad no sé el color lo amo y la fórmula está súper chévere voy a ver hacer como una prueba de transferencia aunque no creo que ella se selle solita miren si se transfiere completamente o sea, hay que sellarla me pareció muy chévere y estoy debatiéndome en si el valor que tiene es como lo justo bueno es justificable o no sé no sé cómo decirlo pues si yo lo pagaría o no la textura me gustó mucho me pucha así uff y el hecho que se puede aplicar con los dedos o sea pa' qué más pa' qué más mmm bueno hablamos del empaque es de vidrio la cantidad son 28 mililitros los subtonos están medio funky porque bueno este dice que es cálido está súper bien pero por ejemplo esta que es la 350 50 N que se supone es un tono neutro miren que es súper naranjada entonces yo no sé si esto es por los tonos más oscuros pero mmm neutra no es creo que esto se puede utilizar para todo tipo de piel o sea uno puede prepararse de tal manera que no quede pues como tan hidratante aunque obviamente es una base para piel seca si de pronto ustedes la quieren probar y son de piel grasa pueden utilizar productos que sean un poco más matificantes o reguladores de sebo no creo que tenga como una fragancia como tal sino que es como el mismo olor o yo no sé se me hace un olor como medio de pintura como de no sé de este lado voy a terminar aplicándola con brocha para ver cómo se comporta se ve súper bien en cámara o sea la también que yo estoy súper sé que la veo muy bien pero de este lado miren utilicé menos cantidad porque igual a este lado no es que tenga tantas cositas que tapar entonces es mucho más fácil de manejar y con la brocha sí utilicé muchísima más cantidad este color está hermoso miren no me tocó hacer maromas se ve súper bien voy a finalizar este lado por la costumbre pero miren que con los dedos se aplica súper bien me pueden ver mucho mejor el color miren este glow pero miren se oxida un poquitico no sé si hay ahí la alcanzan a ver el tono de mi cuello y el tono de la base se pone un poquito más naranjada entonces para esto yo normalmente hago como un contorno invertido entonces aclaro la base en la parte más cercana a mi cuello que en este caso es aquí en la mandíbula toda esta parte la aclaro para que combine mucho mejor miren miren la diferencia aquí con la corrección o con el contorno invertido y acá tiene un acabado súper bonito pero es extremadamente necesario sellarla porque si no se va a transferir siento como que se va a chorrear y que va a generar mucha más luz durante el día por no decir grasa entonces con una brocha de polvo voy a tomar un poco de polvo translúcido para no alterar el color de la base y sello a toquecitos así queda sellada mantiene como la vitalidad y el brillo que aquí está demasiado intenso para mí no para mí pero sí para la vida real yo para fotos normalmente me hago la piel así pero para salir a la calle y que aguante vamos a ver cómo le va me voy a terminar el rostro con el bronceador como para no quedar toda pálida y de una sola dimensión así queda la base fresquita recién aplicada solamente tengo polvo rubor iluminador y en este momento son las 3 y 29 de la tarde vamos a ver más tardecito qué qué pasa por acá bueno aunque ustedes no lo crean esta carita ya pasó por un ataque de rinitis y una siesta de un par de horas se comportó súper bien y lo mismo en la parte de la nariz no se peló no se pone fea es fácil como de moverla para retocarla en esta parte perdió un poquito la cobertura porque ya se pueden ver mis manchitas por lo que creo que esta base es ideal como para el diario diario o sea yo no me maquillo diario no le tengo que hacer tanta maroma es simplemente colocar un color un poquito más claro por lo que se oxida un tris y también que por cuarentena estoy súper súper pálida de resto ya les queda a ustedes qué opinan de esta base la comprarían qué les pareció el color el rango de colores de la marca a mí en lo personal me parece muy chévere que hayan tantos tonos pero es muy confuso hay mucho de lo mismo es como ocho tonos en la parte media y en la parte oscura son apenas tres tonos y de ahí para abajo todos se ven como muy iguales iguales lo que les estaba comentando son registros digitales que uno no está como súper seguro si ese color se ve así si tiene ese subtono si es un poquito más claro más oscuro porque es fotografía de vidrios aunque bueno miren es un vidrio mate pero no sé le falta un poquitico de trabajo pero la verdad van súper súper bien súper bien a mí me gustó ustedes qué tal les pareció déjenmelo saber en los comentarios pero ya vamos a estar conversando y bueno si este video les gustó no olviden dejarme sus deditos arriba y suscribirse para seguir viendo muchísimo más contenido gracias por estar acá hasta pronto chau